Una tormenta de Hertz saliendo de los parlantes Un ruido nuevo que nunca habías escuchado antes La justicia tarda, la justicia es lenta La justicia es ciega, pero es infinita Una pelada en la cien, otra frecuencia perdida Hay cosas que no se ven, pero te cambia la vida La justicia tarda, la justicia es lenta La justicia es ciega, pero es infinita Justicia infinita, 10 años Negrito, bienvenido, por fin, aplaudite a vos mismo, por favor Negrito, no sabés cómo te extrañamos Parate y saludá Negro, nos dimos cuenta ayer de que te extrañamos No sabemos si sos bueno, pero te hiciste querer al final Vos decís Y después de como 30 años más o menos, trabajando juntos Como que al final te hiciste querer Entonces no venís y se te extraña, negro Yo sentí que me faltó algo en mi casa Sí, remedio, por lo que me decís Sí, verás la audiencia, verás vos Sí, sí, sí Cómo estoy, tengo la voz absolutamente tomada Y no precisamente de alcohol Noto como que sí, porque vos no sos un bebedor de alcohol Sin embargo, verdad, aparentemente las gripes y los resfríos No hacen distinciones al respecto, ¿no? Sin dudas Y no tuvo piedad de mí No, 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 estuviste trabajando mucho el fin de semana Y bueno, en fin, te pasó cierta factura, Negrito Pero tal, pero ya estás acá con nosotros No sé si te vamos a pedir para desespinar hoy Vamos a ver cómo se transcurre el programa De pronto a mediana No lo sé, lo vamos a ver porque Tampoco queremos tirarte a la cancha de una Sabemos bien que requiere de un buen descanso Etcétera, ¿no? Estar bien alimentado Con las defensas lo más altas posibles Porque además tampoco podemos exponer, ¿verdad? A nuestros pacientes Al riesgo de una infección, de un contagio Por el fin, es un bicho que ande por ahí dando vueltas, ¿no? Yo, de todos modos, esto es como ser un jugador de fútbol Yo estoy a la orden Yo sé que sí Pero el departamento sanitario no sé si te va a dar el alta todavía O sea, no para que Está todo bien para que estés ahí del otro lado del vidrio, ¿verdad? En este momento El resto de nuestros compañeros están fuera del alcance El negro está de ser niño a la bruja Estoy ahí Está ahí, desde ahí opera Le pasamos la comida por una Hay como una especie de puertita De compuerta, digamos Que no permite que salga nada De ahí Y, bueno, por ahí le pasamos la comida Los remedios, en fin Todo aquello que necesite, ¿verdad? Negrito Negrito La incubadora esta que me hicieron, ¿eh? ¿Viste? ¿La verdad? Sí Sí, sí, sí A ver, muy nylon ¿Estuviste pasando música en la pista, más bien lentona? Sí, estuvo muy bien ¿Cómo estuvo eso? Estuvo muy bien Estuvo muy bien Porque no hablamos al respecto Muy lindo, muy lindo De hecho, yo estuve, todo el tiempo que estuve, estuve en la otra pista Y, no, no, al final no pasé Mal ahí yo Justamente, te pregunté ¿Fuiste? Sí, sí, sí Porque para mí, como el que no me va a saludar es como que no fue Y además no sé por qué hice eso Porque siempre te voy a saludar Sí, sí, sí Siempre, siempre, siempre Cada vez que hay una fiesta de estas Siempre voy hacia donde estés Te hago una seña Generalmente te hago pistolas Así como que mira Bien vos Campeón Ganador La estás rompiendo Pero estuvo muy bien ¿Se apretó mucho? En realidad fueron dos bloques Es más movida esta vez la pista Pero sí, la gente Estás pasando don a Sammer Y quiere darse un beso con alguien Bien Eso es lo que pasa habitualmente Sí, te pega por ahí Qué sé yo Bueno Escucharán ustedes que Hay una ausencia, ¿verdad? La clara ausencia de la voz de Gonzalo Damián Camaroto Ustedes nos preguntarán Bueno, ¿qué pasa con él? Lo contagié No tenemos la menor idea ¿Lo contagié? No tenemos la menor idea Y esto a mí me pone en una situación incómoda Porque tengo algo realmente muy valioso para mostrar Y me da un poco de pena que no esté él acá con nosotros Porque es una persona con una capacidad, digamos Para discernir, ¿verdad? La información para desmenuzarla Que sería realmente importante contar con él Pero bueno, lo vamos a tener que hacer igual Porque esto no puede esperar Ustedes están familiarizados con el concepto de Anonymous, ¿verdad? Sí Totalmente Sí, están todos Baba, vení si querés, acercate Vení, conseguite un auricular Y venite de este lado Porque te voy a necesitar Porque esto también tiene que ver contigo Están familiarizados con el concepto de Anonymous Bueno, Anonymous, en mi opinión Desde hace algún tiempo, ¿verdad? Viene como, cómo decirlo sin que suene ofensivo Porque uno lo menos que quiere hacer es ofender A los buenos amigos de Anonymous Que tienen humor y además no se escuchan Pero están como Arrancaron encargándose de grandes temas, ¿verdad? De el planeta todo, si se quiere Ya sea, bueno, generalmente En grados, digamos, diversos De denuncia, ¿no? Pero siempre vinculados a Explicitar determinadas injusticias Situaciones, en fin, que se dan Ya hace algún tiempo que están con nosotros Habrán visto ustedes Generalmente es el mismo video El que se ve por todas partes, ¿verdad? Ese video donde hay un back Ahí que dice Anonymous o algo parecido O como una especie de mapamundi Un globo terráqueo, qué sé yo En fin, una cosa así Y adelante una persona encapuchada Con la máscara del personaje ese De B. de Vendetta ¿Está bien, Bava? ¿Está bien dicho? Sí, el de B. de Vendetta Sí, exacto Entonces, digamos, de ahí lo del anonimato, ¿verdad? Generalmente con un seteo de voces Que ya uno reconoce como las voces de Anonymous En nuestro caso estamos más familiarizados Con la voz de Anonymous en español, ¿no? Que es una voz programada Uno le ingresa un texto Entonces esa voz repite lo que uno Lo que uno le libreta Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, Anonymous se ha ido Encargando de diversos temas De interés social Lo cierto También económico Lo cierto es que De un tiempo a esta parte Yo tengo la sospecha De que Anonymous está empezando A diversificar, ¿verdad? Su grado de inserción En el frondoso terreno de la denuncia Porque, bueno, está como Empezando a tocar Los temas quizás Más pequeños Y que a veces se le escapa más A las grandes masas Y que muchas veces Justamente por ser pequeños Pasan y no se discuten Exactamente ¿No? Entonces está todo bien Con el tema Del calentamiento global Pero ya tenemos suficiente Gente discutiéndolo ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa con aquellos Pequeños temas De los que nadie discute? ¿En dónde está Anonymous? Bueno, yo hace tiempo Que tengo la sensación De que Anonymous Empieza a dedicarse A ese tipo de cosas Pero En estos días llegó A A A mi poder Llegó una información Que supera un poco Esas expectativas Que yo tenía respecto De la inserción De Anonymous En denuncias Un poquito Quizás menos importantes ¿Por qué digo esto? Porque he tomado Conocimiento De una nueva organización Que responde Escuchen bien Al nombre de Adeónimos ¿Qué te dice esto? Negrito Baba Luli Xime ¿Qué les dice? Caramba Adeónimos Adeónimos Ni hablar Que me suena ¿No? ¿A qué? Adeón Adeón Muy bien, negro Muy bien, negro Muy bien Adeón Un aplauso solo para mí Porque Adeón Adeón Entonces, en un juego de palabras Se Se tocan El mundo De Los funcionarios Municipales Con El de La denuncia De Anonymous ¿Cómo es esto posible? Bueno, todavía yo me lo estoy tratando de explicar Pero Mi intención es compartirlo Con ustedes Porque hay gente O sea, cuando Hay gente que trata de denunciar cosas Lo mejor El mejor favor que se le puede hacer Es tratar de darle la difusión Toda la difusión posible Y nosotros Que tenemos un micrófono adelante Tenemos la responsabilidad De amplificar estos mensajes Ahora Cuando uno dice adiós ¿En qué piensa inmediatamente? En la Intendencia Municipal de Montevideo Sin embargo Ha llegado a mi poder Una serie de videos Que naturalmente Ustedes van a escuchar a continuación Y además vamos a colgar Tanto en la nueva página de la radio Como en nuestro Facebook Para que ustedes puedan acceder a ellos Para que vean Que no es un invento nuestro Que tampoco es un chiste Por más que pudiese parecerlo Pero responde A El funcionariado De la Intendencia de Florida Baba Sí, sí, sí Yo ya tenía constancia ¿Estabas al tanto de esto? Estaba al tanto de esto Este Es increíble, ¿no? Y como nunca me contaste esto Baba Por Dios Porque Yo miro estos videos Estúpido Y el video que tiene más reproducciones Tiene 300 y poco reproducciones Entonces digo Esto evidentemente Es algo que no ha circulado Debidamente No podemos hablar en este caso De La viralidad de Adionimus De Florida Claramente Bueno, no sé Capaz en Florida Son los Rolling Stones Llegó, digamos A algunos medios digitales De allá De Florida Adionimus Pero no, no tuvo Gran difusión Bueno, ahora la van a tener Y quiero decir una cosa Yo no sé Si las denuncias de Adionimus Son ciertas No sé si tienen Fundamento real Pero poco me importa Estoy con ellos Estoy con su lucha Y lo banco a morir Adionimus Por favor Primer audio, mi grito Compañeras y compañeras Hoy quiero denunciar La injusta situación Que desde hace un año y medio Viene soportando El compañero electricista Oscar Rodríguez Luego de soportar Maltratos y denuncias De todo tipo Por parte del jefe Del sector electricidad Quien según me han informado Lo ha tratado de mono De incapaz Y muchas cosas más Ante esta situación Insostenible La comisión de Adionimus Habló con el director De obras Germán Fierro Para que trasladara Al funcionario Rodríguez Y así sacarlo De este lugar Mientras se realizan Las investigaciones En principio Fierro accedió Y lo trasladó A mantenimiento Del edificio municipal Ahora Inexplicablemente El director Se arrepintió Y ha ordenado Que el compañero Rodríguez Vuelva a trabajar A electricidad Poniéndolo nuevamente Bajo las garras De este jefe Que nos hace acordar A épocas de dictadura El director Fierro sabe Que al tomar Esta decisión Está entregando Al compañero Y seguramente Su final Será triste Ahora voy a Hacerle un pedido Especial Al director De obras Germán Fierro Fierro Le pido Que recapacite Sobre su decisión Y no permita Que el compañero Oscar Rodríguez Continúe Trabajando En electricidad Pues usted Sabe Que esto Terminará Perjudicando Al compañero Oscar Rodríguez Adionimus No está de acuerdo Con estas injusticias Y espero que usted Tampoco Quiero decirle a todos Que Adionimus Siempre habla Con la verdad Y sin pelos En la lengua Por eso Si esta situación No cambia En los próximos Programas Mostraré públicamente Documentos Que prueban La forma injusta En que se ha manejado Esta situación Compañeros Y compañeras Por hoy es todo Les recuerdo Que si tienen Alguna denuncia Pueden escribir A mi cuenta De correo electrónico Adionimus Arroba Gemail Punto com Muchas gracias A todos Y nos vemos La semana que viene Va va Es para ellos Por favor aplaudime Aplaudime Esta maravilla Esta belleza De arte contemporáneo Que es este video De Adionimus En Florida Voy a leer un poco Lo que dice En el propio video En la información Dice Anonymous denuncia La situación Que de hace un año Y medio Atrás Viene padeciendo El compañero De electricidad Oscar Rodríguez Lo conocemos Oscar Rodríguez No lo conozco No lo conozco Pero me llaman Esto de nombre Y apellido Es muy común En Florida Porque las personas Se conocen Entre sí Entonces estas denuncias Toman un valor extra ¿No? Que acá Estabas acá antes Lo expone A una situación Lamentable Adionimus da Detalles reveladores Está bajo la categoría De ONG Y activismo Nosotros ya lo acabamos De publicar En nuestro Facebook Ahora Lula Lo va a publicar Ya está también En la Ahora lo va a publicar También en la En la página En oceanofm.com Vamos Tenemos alguno Más negrito A ver Porque esto sigue Hay un montón Este por ejemplo Creo que tiene Dos visitas Nomás Así que es mucho Mucho revuelo No causó Pero lo va Acá vamos a morir Compañeros y compañeras En esta semana Muchos compañeros De distintas Reparticiones municipales Me han comenzado A escribir A mi cuenta De correo electrónico Para comentarme Situaciones Que la comisión Directiva Tendrá que investigar Una de ellas Es el malestar Existente En talleres Y depósitos Con el personal Que realiza Tareas de chofer En los vehículos Municipales Como así también Otras situaciones Que se deberán Investigar Otro asunto Es que los compañeros Que fueron presupuestados Recientemente No se les ha liquidado Los jornales Correspondientes Otro reclamo Que me llega Es para la comisión Directiva Concretamente Nos piden Que ustedes Tienen que realizar Visitas Más seguido A las reparticiones Y al interior Ya que se sienten Muchas veces olvidados Otra situación Preocupante Son los compañeros De algunas juntas Locales del interior Quienes nos informan Que no tienen Asistencia médica Adecuada Y algunas situaciones Funcionales Que no se resuelven De la mejor manera Hay otras denuncias Que estoy tratando De documentar Y de las cuales En los próximos programas Estaré presentando Compañeros y compañeras Si tienen información Para aportar Pueden escribirme A mi cuenta De correo electrónico Adeonimous Arroba Gemay Punto com Recuerden que Adeonimous Siempre habla Con la verdad Y sin pelos En la lengua Adeonimous Siempre con la verdad Y sin pelos En la lengua Es un poco El claim El slogan De Adeonimous Siempre habla Con la verdad Y sin pelos En la lengua Este ya Un poco más conciliador Me parece que el tono Si se quiere Es un poquito más Como que él se dio cuenta Adeonimous Se dio cuenta De que Es una herramienta Heavy Fuerte Entonces Tiene que bajar Un cambio Porque No puede Tener como La virulencia Si se quiere Del primer mensaje Como que en este Viste ya Bueno No se resuelve De la mejor manera Es otro el tono Me da la sensación ¿No? Si Hay que entender También que Esto es parecido Como cuando En los Simpsons Hicieron una radio Digamos Y difundían Información De los habitantes De ahí Todos se conocen Entre todos Y esto De tomar difusiones Te podría ser Bastante grave Porque realmente En un lugar Como Florida La imagen De un individuo Son casi No es que sean famosos Pero todos Conocemos ciertas Características De ciertas personas Claro Son pocos Si se conocen A mi una de las cosas Que me queda Además de esto Es que Pican en punta Florida Porque Que pasa con Adionimus Montevideo Por ejemplo La está corriendo De atrás Y esto además Demuestra que Florida Ha estado históricamente A la vanguardia Tecnológica De este país Y sobre todo En lo que tiene que ver Con las comunicaciones Y medios ¿Por qué? Porque hoy es Adionimus Pero hace algunos años Fue la primer cámara El primer reality show Del país Lo tuvo Florida Con esa cámara Que estaba postada En la plaza ¿Verdad? Y que uno podía ver Su transmisión A través de un canal De televisión De cable de Florida Y podía mirar Lo que estaba sucediendo En tiempo real ¿Verdad? Era como un gran hermano El primer pueblo Gran hermano Probablemente del mundo De nuestro país seguro Claro Pero demuestra que Florida está A la vanguardia Tecnológica En cuanto a comunicaciones Así que Bueno El saludo y los respetos Para ellos ¿Verdad? Si habrá sido importante La cámara Que la competencia Que hay entre los dos cables Que hay allá Este Los del cable Digamos que no tenían El reality Exigieron su propio reality Sí, sí, sí De hecho pusieron Hasta dos cámaras En vivo Y la promocionaron así Ahora este Con dos cámaras Con dos cámaras Y realmente Yo me juntaba Con amigos Los sábados Y prendíamos la cámara A ver si había gente A vuelta A ver quién estaba pasando Algunos medios Quién caminaba por la esquina Quién no Algunos medios Que le sacaban la gracia Y saludaban a la cámara Y eso A ustedes Por ejemplo Ustedes vieron The Truman Show Y dijeron Pero esto Para mí no es nada No, no Lo que pasa es que A la gente de Florida Realmente Le gusta ver Cosas de Florida En televisión Claro No sé por qué Pero vos por ejemplo A todos nos gusta ver No sé Como viste Que cuando hay una película Filmada en Uruguay Generalmente el público Va porque le gusta Reconocer lugares O sea en definitiva Reconocerse a uno mismo A través de la pantalla Exactamente Mira esa esquina La ubico Es tal Así que eso pasa En todos los niveles Quiero aclarar Porque ya hay gente Que me está diciendo Buenísima la joda No es ninguna joda Esto es de verdad O sea no lo inventamos nosotros De hecho Verán ahí Que hay un usuario Y verán que ya está Está posteado hace un tiempo O sea no es una cosa Que se nos ocurrió hoy Y que está ahí Hace algunos días Que estaba por compartirlo Con ustedes Pero esto es real Es un grupo de gente O una persona Que trabaja En la Intendencia de Florida Que bueno Que lleva adelante Este proyecto Llamado Adiónimus ¿Verdad? Hola Somos Oceanónimus Queremos ficha de café gratis Me gusta para que Oceanónimus Charit Te va a quedar muy bien Tenés que ponerte Una máscara Eso sí Porque hay que mantener El anonimato ¿Entendés? Claro Porque esta persona No se sabe quién es Charit ¿Me viste? No yo ya te vi Pero la idea es que El público O sea que no sepa De quién De quién parten Esas denuncias ¿Me entendés? Porque si no Deja de ser anónimo En este caso Adiónimo Oceanónimo Oceanónimo Sí Pero no lo dije yo No 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 Oceanónimo Bueno eso Hay gente que está Anotando el mail De adionimus Arroba gmail Punto com Porque efectivamente Dice tener denuncias Así que bueno Este es el lugar En el que Pero ojo Digo porque no quiero Que tampoco aparezcan Esto es un trabajo en serio Que están haciendo los muchachos No quiero que aparezca Algún gracioso No denunciame esta No no Denuncias que tengan Denuncias que tengan que ver Específicamente Con el mundo De la intendencia De florida Claro Porque además O sea Descentralicemos También la denuncia Si usted tiene denuncias Para hacer Que deberían estar Enmarcadas En la ejida De una intendencia Como por ejemplo Puede ser la de Soriano No venga y haga denuncias En adionimus Porque adionimus Es de florida Vaya y haga En soriano En fin Lo que sea ¿Verdad? Pero Tenemos otro negrito Tenemos otro A ver Escuchemos Compañeros y compañeras En esta semana Muchos compañeros De distintas Reparticiones municipales Me han comenzado A escribir a mi cuenta De correo electrónico Para comentarme Situaciones que la comisión Directiva tendrá Que investigar Una de ellas Es el malestar Existente en talleres Y depósitos Con el personal Que realiza tareas De chofer En los vehículos Municipales Como así también Otras situaciones Que se deberán Investigar Otro asunto Es que los compañeros Que fueron presupuestados Recientemente No se les ha liquidado Los jornales Correspondientes Otro reclamo Que me llega Es para la comisión Directiva Concretamente Nos piden Que ustedes Tienen que realizar Visitas Es el mismo Me parece Es el mismo Si es que no tenía Más denuncia Dijo Bueno Te denuncio Lo mismo Dos veces Igual si pasa Pasa Hay que afirmarse En el mensaje Es el mismo Es el mismo O sea Son dos líneas Hay que reafirmar Hay que reafirmarse En la denuncia En los conceptos Igual hay más Ustedes pueden rastrear Los suyos Encontrar su denuncia De adiónimo Favorita Yo lo he estado Haciendo En mi caso El primero Es porque Me gusta que vaya Chagrano Con nombre Y apellido Baba Acá me están diciendo Ajá Que el compañero Fierro Vive o vivía Hasta hace poco Frente a la casa Del Baba Que lo llame Y pregunte Cómo se siente A raíz de esto O sea que a Fierro Si lo tenés Si a Fierro Si lo tengo Tiene hijos De piedad Y lo vivía Así a una cuadra Menos de una cuadra De casa Enfrente allí Si es lo que Decís La dimensión Que puede tomar Esto es mucho Más grande En un lugar Como Florida En el cual Se conocen Las personas No Lógico Lógico Bueno Pero eso era antes Ahora O sea me parece Que esto Claramente va a marcar Un punto de partida Respecto de El mundo De la denuncia En todo el país Y por qué no A nivel regional También Este pero Vos decís que Vos imaginate Por ejemplo Si hubiesen tenido Los activistas De Entre Ríos Hubiesen tenido Por ejemplo Esto con ellos ¿No? Hubiesen tenido Una camarita Para firmar A Qué sé yo Wale Wainonymous Ponele ¿No? Claro Hubiese sido Difícil ¿No? Porque bueno O sea en el anonimato Es muy difícil De contrarrestar las cosas Es eso ¿No? Lo del anonimato Te permite Hablar con otra Impunidad De las cosas ¿No? Claramente También le saca un poco De seriedad ¿No? Porque por más que sea cierto Lo que diga No está dando la cara A la persona que está hablando Bueno Pero está Él dijo Voy a presentar documentos De hecho hay un par De hecho hay un par de videos Ahí Donde presenta Es un poco largo Para pasar en radio Pero presenta los documentos Documentos escritos ¿Verdad? Que eso está bien Vos me dirás ¿Pero qué te acredita? Que este escrito No necesariamente Acusa veracidad ¿No? Pero bueno Cuando te dice Voy a presentar documentos Y te muestra el documento Vos decís Epa Si a Gabito le creemos ¿Por qué no le vamos a creer A Deónimus? No Yo estoy convencido De lo que están diciendo Es cierto ¿No? Eso no le pongo ninguna duda Es que ahí es donde voy A mí ni siquiera me importa O sea Estoy con la causa Deónimus ¿Me explico? ¿Te parece bien? Me parece muy bien Que alguien de forma anónima No me parece muy bien Que ellos hagan Hagan lo que están haciendo O sea Es como Insertar digamos El trabajo de protesta En el mundo actual Por eso digo Florida ha estado Históricamente A la vanguardia De las comunicaciones Y aplaudo y saludo Esta iniciativa Y ni hablar Además los contenidos Porque eso Es como de entrecasa ¿No? Es lo que hablamos Del fenómeno de las películas Decís Ah mirá Yo eso lo conozco Imaginate vos Que escuchás Que a Fierro Le están dando con un idem Porque es a Fierro El que le pega ¿No? Sí, sí, sí A Fierro le están dando Con un idem Y vos decís Vos prepará ¿Cómo? Fierrito Si vive en frente de casa ¿Cómo vas a preparar Si es Fierrito? Para mí no Porque yo no conozco a Fierro Pero vos Baba Que sos de ahí Me imagino que esto Vivo en frente de casa Claro Y uno cae en eso ¿No? ¿Cómo va a ser malo Si vive en frente de casa? ¿No? Eso es Con lo mismo ocurre ¿Cómo va a ser bueno? ¿No? ¿Cómo se va a destacar Si vive en frente? Pero eso le pasa a todo el mundo Supongo que Mengele Habrá tenido vecina Y dirá No, qué bueno Está loco ¿Cómo va a ser malo Mengele? Si vive en frente de casa Yo compro el mismo super que yo Claro Pero bueno Ojo Que no se me malentienda Es un ejemplo exagerado No estoy comparando De ninguna manera El amigo Fierro Del cual yo desconozco Realmente Si estas acusaciones Le caben o no le caben No es un tema Que nos corresponda a nosotros Delirar al respecto Ya Se encargarán Digamos Los carriles naturales ¿Verdad? O bueno Una guerra de denuncias anónimas ¿Por qué no? Capaz que Fierro Se pone otra máscara Pela camarita Se filma Se sube a YouTube Y bueno Y de repente Asistimos a una verdadera Guerra virtual ¿No? Vos sabés que Esto que a vos Es serio No es serio Como sea Cuando uno lee Las noticias policiales En Florida Por ejemplo Uno se encuentra con Por ejemplo Iniciales Tal y tal Que robó Dos botellas de whisky En el kiosco De la esquina de mi casa Eso en Florida Me imagino Que no debe tener Mucho sentido Porque vos ves Cuatro iniciales Y sacás cuentas Y rápidamente O sea Sacás la edad Claro En las iniciales ¿Cuánto puede demorar en Florida? Claro Pero yo lo que te quiero decir Es que muchas veces Cosas que acá No se destacan Como noticias En Florida Lo son Como una persona Que roba un kiosco O Y no estoy hablando De que se mete por la ventana Te digo Y saca una botella de whisky ¿Entendés? Y sale en el parte policial O una persona Que mordió un perro O cosas menores Que capaz que acá No llegan a destacarse En los noticieros Allá Si se destacan Y en especial por esto Porque Se conoce A la persona Claro Exactamente Bueno Dejame repetir Por favor Porque hay mucha gente Que ya está de punta Con Adeon Con esto Está todo bien Están en su derecho Pero es Adeon Florida Sí Ok O sea Es la intendencia La denuncia Versen Sobre la Funcionario De la Intendencia De Florida Situaciones que viven Los funcionarios De la intendencia De Florida No tiene nada que ver Con la de Montevideo Yo desconozco Si Adeonimus Tiene una filial Montevideana O de algún otro departamento Por lo pronto Sé que la tiene en Florida Y que está haciendo estragos Claramente Porque Sí, sí Tiene como 25 visitas Cada video Y después lo otro Bueno Repetir que no Que no No es un chiste Yo El primero que se lo mostré Hoy fue al Pelu Y el Pelu me dijo Esto es un chiste Le digo No, no, no Es de verdad No, no, no No puede ser No puede ser Decime que lo hicieron Usted Le digo No, no Esto es así Pero además Si uno ve La historia Digamos Y la visita Si se da cuenta Que es algo Que ya tiene un tiempo Y que no No ha tenido gran repercusión Y por eso Me parece Teníamos que intervenir nosotros Que hemos estado siempre con La intención de esclarecer ¿Verdad? Aquellos problemas que vive la sociedad Dándole De alguna manera Amplificación A este tipo de pensajes Por supuesto Los micrófonos abiertos Para que venga Comisionado Fierro Para que venga El señor Oscar Mismo El señor de la máscara Si quiere venir Y acá Están absolutamente invitados A debatir Y a solucionar Mismo Podés ser el moderador Bava Claro Vos que sos de la zona Te lo imaginás Ahí enfrente Con la mascarita Así Hola Eso sí Que me venga Con la voz de Anónimo Que me venga Bueno Pero La gente se enoja Con ello A mi me parece divertidísimo No sé si va a enojarse La gente está Se pone de punta Con Porque bueno Está Entiendo Pero bueno Es muy divertido Es muy divertido Ustedes pueden seguir Ya están colgados Están Lo pueden De hecho están Los tres Acá vamos a tener que sacar uno Porque ya vimos que uno Está repetido Pero están por ahí Pueden acceder a ellos Tanto en la página De la radio Que como les comentamos ayer Está Conflamante diseño Así como también Nuestro facebook Pueden encontrar el link A estos videos Que son de youtube Así que bueno A correr la bola Muchachos A Deónimo Se está trabajando Negrito Luli Chari Babi Arranque Tenemos un arranque musical Me llama mucho la atención Que haya sido Una elección De la señorita Lucía Alegro No sé por qué No le dije El Emerson El Emerson Le dijeron Te dijeron mucho El Emerson El otro día En la fiesta Yo vi gente Que te saluda Emerson Le contaron a la gente Por las dudas Que el Emerson Es lula Porque nos enteramos Que en caso de ser varón Se iba a llamar Emerson Y nos gustó mucho Más que Lucía Entonces dijimos Vamos a llamarle El Emerson De ahora en más Es el Emerson Para nosotros Pero decía Me llamó mucho la atención Que hayas elegido vos Este artista No sé por qué Si me mostraste Quién eres Me lo imaginás El Negrito No Por ejemplo Pero no Sin embargo no Mando Diabo Mando Diabo ¿Qué tal? El Mal no tiene nada que ver Con Maluchao No, no, no En otro viaje Totalmente distinto 33 minutos Pasan de las 12 Al mediodía Damas y caballeros Aquí Con Adionimus Y con Mando Diabo En la musicalización De este arranque Muy buenas tardes Para todos